...que no debe estar. Miren, ustedes acaban de ver el debate por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre cómo fue el tema de la recepción de la prueba. Y los que nos metemos un poco en esa parte judicial sabemos lo delicado que es obtener una prueba y llevarla a un proceso. Lo delicado que es hacer un seguimiento. Lo delicado que es hacer una entrevista, una interceptación telefónica. Ah, entonces en el aeropuerto El Dorado es donde más se violan los derechos fundamentales. ¿Por qué? Pues porque llegamos y lo primero que nos dicen es, abra la maleta, delante de todo el mundo. No hay una cosa que en la teoría suene más atentatoria contra un derecho a intimidad. ¿Y hay un juez? No. ¿Y qué nos dicen a nosotros si nosotros decimos, yo no abro la maleta? Señor, hágase a un lado y usted no viaja con nosotros. O sea, no utilicemos ejemplos que nos sirven a ambos lados, y creo que está mal empleada la expresión a ambos lados, que nos sirven para defender nuestras posiciones, porque con los ejemplos no construimos. Necesitamos construir sobre la base de principios. Y acá hay principios que son básicos. Yo los veo así. Puedo estar muy equivocado. Y no me voy a demorar mucho. Un principio es que aquí hay empresas, hay titulares que invierten en su trabajo, y lo único que están pidiendo es, mire, esto es mío, por favor, ayúdeme a protegerlo. Me separo, Héctor, un poquito de esa opinión de, es que eso es un problema de terceros. Eso no es tan un problema de terceros. Porque, y voy a violar lo que dije ahorita, que uno no debería utilizar ejemplos, puedo utilizar un ejemplo. Es como el tema de, yo siempre he visto esto como un fenómeno cuando a uno le llevan el agua a la casa. Y entonces resulta que yo a alguien le compro el servicio, y ese alguien me trae el tubo, me hace la instalación, me pone las llaves en la casa y me dice, usted abra acá cuando quiera. O sea, solo hay un pequeño detalle, y es que esa persona no es la dueña del agua. Me da un servicio para tener agua, pero no es el dueño del agua. Aquí decimos, defendamos la creación. Y yo digo con todo respeto, ¿cuántos libros que están hoy en día en internet, están gracias a la industria del libro, o a la industria del cine, o a la industria del software? O sea, no estamos en contra de la creación. Hemos creado, ojalá yo, no, las industrias, y los autores, y los titulares, han creado y han proporcionado, y no nos metamos mentiras. Gracias a esa creación, gracias a esos contenidos, los ISPs, todos hacen negocio. Porque es que el ISP no es aquí un sujeto pasivo, sino es un sujeto que está obteniendo un ingreso, una utilidad, una ganancia con los contenidos. Entonces acá buscamos una cooperación, y la cooperación significa entender, ese no es un problema suyo. Mire usted a ver qué hace. Váyase allá, eternícese en un proceso con un juez. Buena suerte, proceso verbal en Colombia. Tengo uno, les puedo dar el número, les puedo decir el juzgado. Diez años, el más rápido. El que se evacúa en una sentada. Entonces, si a mí me dicen eso, a mí, me están diciendo, señor, no le quiero cooperar. Ese es un problema suyo. Ese es un problema suyo. Otro tema, y ahí tocó un asunto que mencionaba la doctora Carolina. Las limitaciones y excepciones. Y también tiene que ver algo con lo que se decía ahorita de la educación. Claro, claro. Es muy loable y es entendible que haya que buscar mecanismos de equilibrio. La propiedad intelectual parte de la existencia de mecanismos de equilibrio. Es la única forma de propiedad que es limitada en el tiempo. Uno compra una casa y a uno no le dicen, disfrútela por diez años porque después se la quitamos. No. La propiedad intelectual, sí. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que es una propiedad que de entrada supone un corte. De entrada supone que el titular, hay un momento en el cual dejará de contar con derechos exclusivos. Entonces ya tiene una primera gran limitación. Pero hay más. Y hay catálogos en la ley que ya tienen limitaciones y excepciones. Con fines de educación. Pero no todo lo que podamos cobijar con fines de educación. Ah, porque qué bonito sería montar un portal con todos los libros acá de la industria del libro. Que ahorita se los están haciendo, por cierto. ¿Sí o no? Y con las películas. O con la música. O con el software. Vea, ¿sabe qué? ¿Quiere leer? Mire, montese a este portal. Visíteme. Genéreme tráfico. Genéreme ingresos. Entonces, bájalo porque yo le estoy dando una herramienta para su educación. No, creo que a eso hay que ponerle límites y eso no lo podemos entender en sentidos muy amplios. Ya tenemos algo en la ley en donde hay unos límites para esa consagración de esa fórmula de limitación y excepción. ¿Qué hay otras? Bienvenidas. Que las limitaciones para los discapacitados visuales. Creo que es difícil encontrar oposición a eso. O sea, hay que hacerlo. Obviamente hay que construirlas. Qué bueno saber cuáles son esas propuestas. Porque es que no podemos seguir hablando de los derechos en términos generales. Que aquí se atenta contra el derecho fundamental de nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué en la ley? Distinto a lo que hoy existe. Está propiciando esa supuesta violación. Lo mismo. ¿Qué? ¿Cuál es la propuesta concreta en relación con limitaciones y excepciones al derecho a autor? Tenemos los estudios. Tenemos los análisis. Ya las tenemos construidas. Entonces, propongámoslas. Tal vez este no sea el escenario para hacer ni en esta ley. Porque si a esta ley le vamos a empezar a colgar arandelas, señores, no vamos a terminar nunca. Y, señor trompetero, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que nos podemos tomar todo el tiempo del mundo. Esta es una situación de alto riesgo, de alto impacto para todos, para los titulares. Esto requiere una discusión pronta. Y este tema no salió de la nada. Este tema se viene discutiendo. En Colombia y en el mundo hace mucho tiempo. Creo que las cosas están suficientemente maduras para que podamos sostener esa discusión. Remato simplemente diciendo que ese llamado que hacemos a oponernos es legítimo, es válido. Pero hagámoslo como lo estamos haciendo, con altura, exponiendo los argumentos, construyendo fórmulas que sean aptas para el fenómeno que queremos. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que, y creo que aquí nadie ha dicho que está en contra del derecho a autor. Entonces, si estamos de acuerdo en lo fundamental, estamos muy cerca de construir una fórmula que sea la mejor para todos. Pero, repito, no nos vayamos por fórmulas que no funcionan. Cuando nos dicen acá que el mejor modelo es el chileno, tengo toda la evidencia que no es el mejor. Es el que menos estudios tiene, es el que más críticas tiene, por una sencilla razón. Porque no es práctico, porque no es útil y porque desafortunadamente en nuestros países abocar a las soluciones judiciales no es siempre la mejor alternativa. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Germán Realpe, director de Acoditic. Pues, en esta oportunidad vengo más en representación de Guillermo Santos, director de la revista Enter, que de Acoditic, porque en Acoditic hay varias posiciones y no puedo decir o tomar una posición como tal. Guillermo Santos me decía algo anterior y es algo que es cierto. Me decía desde el... uno que me ha tocado entender temas tecnológicos para certificarme en temas de seguridad de la información. Hay muchas cosas para saltarse el tema de la ley. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Francia, cómo se ha incrementado el tema. Yo hoy en el país España aparece el 3% de las descargas ilegales. Miran cómo están, por ejemplo, en España saliendo manuales de desobediencia. Miran cómo, por ejemplo, hay algo que se llama TOR, que es técnico, y tiene 36 millones de descargas para saltarse esos procedimientos legales. Y algo que hay que tener en cuenta, y para uno que trabaja en el tema de derecho informático, la tecnología va mucho más rápido que la ley. Acá estamos discutiendo una ley, pero realmente pueden estar apuntando a una nueva tecnología, a una nueva forma. Entonces, sí hay que partir de ese supuesto. Y algo que me dijo Guillermo para compartirles, y lo que dice es cierto. Aquí, mecanismos como, por ejemplo, buscar un ICP de afuera del país, como empezar a crear proxys, a crear distintos temas tecnológicos, es muy viable. De comentarios de la ley, enhorabuena que se empiece a mirar todo ese tema de concertación. Yo pienso que esto es algo muy bueno. En ninguna ley de tecnología que tenga antecedente, aquí en Colombia, aparte de la 527, ha tenido una discusión tan amplia como esta ley. Mirar todos estos puntos, tanto a favor, perdón, a favor como en contra de la ley. Y pienso que cada uno tiene las posiciones, ¿no? En ningún momento es el tema de irrespetar, en ningún momento es de generar ningún agravio contra otra persona, pero sí generar cosas que uno piense y que uno trabaja en el día a día, y que muchas personas que están acá sentadas también tienen, y es claro, dejar esa posición. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de definición de ICP. Se amplió mucho el tema de definición de ICP, viéndolo rápidamente, y como lo decía Lorenzo, Carolina, y cada uno de ustedes, qué bueno que esto pueda tener un mayor debate. Ustedes miran, por ejemplo, la definición de ICP, y con lo que decía Alejandro, el tema de contenidos digitales. Alejandro, imagínate tú la cantidad de personas, por ejemplo, del numeral D, que son personas de vinculación y de referencia, migrando esa infraestructura tanto jurídica, para uno como abogado, es muy chévere, lo empezamos a asesorar, y qué bueno, y negocio para todos, como me lo decían a mí algunos abogados de la Asociación con el Medio de Derechos Informáticos, hermano, él aprendió.